Hola traders, soy Pablo Martínez, soy la persona que está detrás de curso-trading.com, que es esta web. Hoy es 31 de julio de 2018, me he conectado un poco tarde, el mercado ha abierto ya, hace 10 minutos que ha abierto. He estado viendo el panel predictivo, un poco de la web, para ver lo que podía pasar hoy. Me ha gustado mucho Shopify, es una empresa que representa beneficios, vamos a ver cómo arranca la sesión. Como os digo, el mercado ha empezado ya, voy a operar usando la cuenta demo, como sabéis, de un curso que estoy haciendo, que está genial, y que me permite operar el demo y luego una funder account con una cuenta real, para poder poner en práctica lo que estoy aprendiendo. Tenéis la información del curso abajo por si os interesará. Esto lo comento siempre para que quede claro, que no es una cuenta real, además se ve en todas las grabaciones. El objetivo de esto es que este grano estoy trabajando en el proyecto, le quiero aportar contenido y quiero grabar y compartir las sesiones de Daytraining con vosotros. El Spy lo tengo aquí abierto, no estoy trabajando con mi setup habitual, por lo que veréis esto aquí así, unas ventanas una encima de otra, subidas. Y bueno, voy a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Vamos a ver las herramientas que tengamos. Vamos a ver, aquí tengo las acciones clásicas. Netflix, Tantas a Lanza, Netflix, el 337 Netflix, me gusta bastante. Para operar, va a romper, está a punto de romper el billboard, yo creo que a lo mejor, yo creo que a lo mejor va a romper el billboard, que es la línea roja de ahí. Si lo hace, quedan 30 segundos, acabo de entrar con un lote de 100 acciones, y en Netflix es una acción muy complicada de operar. Vamos a ver si le conseguimos dañar unos céntimos a esto. Me he preparado un lote de 50 acciones, el Spy está bajando por aquí, mirad lo que está haciendo la vela de 5 minutos de Netflix, yo creo que puede ser una buena... a ruido del 336, yo creo que puede llegar incluso a romper el 335, ¿vale? Yo he entrado con un lote de 100 acciones en short, esos son 100 dólares por cada dólar que baje. Vamos a ver si tenemos suerte y sigue bajando. El Spy está ahí, que parece que va un poco a la baja, Netflix yo creo que ahora quiere seguir un poco al Spy, vamos a ver, vamos a ver, Netflix si nos da un poquito más, si el Spy baja y acompaña un poco más al Spy, vamos a ver, Netflix sigue por debajo del 336, por favor, yo he entrado en 335.73, la verdad es que he entrado tarde, pero bueno, he entrado un poquito tarde a la operación, pero bueno, no pasa nada, lo importante es estar ahí y teniendo en cuenta que el Spy tiene ese recorrido, todo ya la baja, Netflix está a punto de llegar al punto de aprecio de cero del día de ayer, tendría que bajar más, vamos Netflix, vamos, dame un poquito más, dame un poquito más, venga, vamos, esa gráfica, esa vela de 5 minutos, está ahí, que quiere llegar al precio de cierre del día de ayer, vamos Netflix, vamos, está ahí, si hace un pullback aquí, bueno yo creo que, no me voy a jugar mucho, me voy a salir con el lote entero, porque no me mola como está evolucionando esto, vamos a ver si llegara, tocará precio de cierre del día de ayer y nos salimos, ¿vale? Si no, me voy a jugar, bueno, no me voy a jugar más en esta acción, no, menos 47 dólares, bueno, hoy puede ser un día complicado, voy a intentar llegar a mi objetivo diario de 100 dólares y en beneficio, o 100 dólares en pérdidas, vamos a ver, si hubiera suerte, como os digo, con un monitor no es fácil, pero, vamos a ver, si pudiéramos, vamos a ver, IPGP, el split no está mal, el 170 lo que hay ahí, ¿vale? es una acción que ha empezado abierto con un menos 23,7%, estoy dando un repaso a las perdedoras del Nasdaq, ahora, ¿vale? de este momento, voy a ver si rompe 171, ¿vale? acabo de entrar en 170.79 con un lote de 300 acciones, he entrado con menos 66 dólares por el split que me ha abierto la acción en ese momento, me ha preparado un lote de 200, esta acción abre un split enorme, la verdad es que me acabo de dar un poco de cuenta, pero, ¡buah! perfecto, bueno, ha sido una, voy a salir con toda porque es una acción muy arregada, fuera, 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 bueno, 272, ¿vale? esto, ¿qué ha pasado aquí? aquí lo que ha pasado es que he entrado en un momento en el que el split era normal, ¿vale? lo que ocurre es que esta acción ha visto un split de casi 40 céntimos en un momento determinado y ha sido una barbaridad, ¿vale? esto que ha provocado que en muy pocos movimientos, sobre todo aprovechando esta bajista de SPY, en muy pocos movimientos, haga un, se mueva mucho el precio, ¿vale? debido a todo el split que ha abierto, y por eso, con un lote pequeño de acciones, una posición pequeña, le he podido sacar este beneficio, ¿vale? fijaos que entra en 170.79 y está en 168.65, es una barbaridad el split que tiene ahora, la verdad es que es una barbaridad, es una acción muy arreglada y ha arreglado muchísimo, no contaba con ese split ahí, pero bueno, no pasa nada, está bien, está bien porque hemos sido rápido, yo he sido rápido y no he querido, la podría haber dejado correr más, ¿eh? y no he querido hacerlo por precaución y porque sabía que en el fondo esa operación no estaba bien operada, esa acción, vamos a ver, no estaba bien operada por mí, tenía que haber operado quizás con menos acciones o directamente no haberla operado por todo el split que tenía o que sabía que podía tenerlo, lo que pasa es que ha abierto con demasiada split, o sea, ha llegado a abrir un split enorme para mí, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, está bien la acción, la operación está bien, vamos a seguir viendo, bajista, vamos a dar un repaso a las activas del Nasdaq, que no las he visto todavía, voy siempre a ver, yo siempre tengo abierta al menos, al menos, estas de aquí, que son las clásicas, ¿vale? por si hay algún movimiento interesante, Netflix, pues es interesante, lo que pasa es que, bueno, ahora ya ha roto el precio y cerré, lo ha pasado, el precio y cerré el día de ayer, ya nos ha sacado 47 dólares, y bueno, no me hace mucha gracia volver a operarla, vamos a ver ahora las Adio, Biofarma, estas son acciones de chicharro, de acciones de un dólar, pero bueno, es que las acciones de hoy tienen, pues un split altísimo, son acciones que yo no debería operar, un split mayor de 10 céntimos ya es algo exagerado, pero bueno, si a mayor split, menor lotaje, de a entrar con cada, con cada, en cada operación, y así, controlamos un poco más nuestro récord, ¿no? vamos a ver, los de BK, tengo un split de 3, el split es la diferencia entre el BIT y el ASK, ¿vale? la diferencia de precios entre una lucha, vamos a ver, vale, y de TI, un split de unos 5 o 6 céntimos, va a romper el 35, abierto con un gap racista, un 5%, bueno, va a romper un entero, pero está a punto de, con un recorrido chulo, hasta 34 y medio, más o menos, pero nada, no me mola, no, para mí esto es una operación que no la podría hacer, por aburrimiento, pero si la hago por aburrimiento, al final, las operaciones que se hacen así, suelen fracasar, ¿vale? tenemos que buscar oportunidades claras, esta está bien, está clara, pero tiene un split de 15 céntimos, que bueno, siendo fiel un poco a la que acabo de decir, pues casi, casi que prefiero no hacerla, ¿no? a no equivocarme, esta nada no hace así, tiene un split de 8 céntimos, me mola bastante, el SPY está ahí, que yo creo que lo quiere hacer, y ahora me está dando un stop, de unos 20 céntimos más o menos, vamos a ver, vamos a ver, la verdad que tiene una configuración bajista fantástica, para romper 38, hacer un mínimo, romper 38, y venirse abajo esta acción, está en un menos 10,7%, ahora mismo, voy a esperar a ver cómo arranca esta vela, y voy a arreglar con 500 acciones, lo voy a hacer así, porque estoy en positivo, estoy contento, voy seguro, y de un split bajo, vamos a ver cómo arranca la siguiente vela, si veo que en el tema en 6, aquí hay mucha intensidad, se imprime mucha venta, voy a entrar, si vuelve a bajar de 50, voy a entrar, ¿vale? con un lote de 500, y ojo que, de hecho, lo acabo de hacer, voy a preparar un lote de 300 acciones, para salir rápido, y dejar otras 200 correr, con el objetivo de aprovechar la posible continuidad, que pueda tener esta acción, ¿vale? vamos a ver, el SPY está bajando, mirad qué maravilla, está bajando, esto debería provocar que esta acción nos bajara, y nos diera, efectivamente, muy bien, muy bien operada esta acción, dejamos 200 acciones, dejamos 200 acciones, para ver si, para que continúe, a ver si tuviéramos suerte que rompiera 38, sería fantástico, que rompiera 38, y complica un poco lo que yo compartía antes con vosotros, pero todo esto es por el SPY, esta acción es una acción bajista, tiene una configuración bajista, por lo menos, esa configuración bajista, ya la he visto en la gráfica de 5 minutos, ¿vale? se me hace esta curva así, siempre suele ir a buscar nuevos mínimos, bueno, se me ha pasado, se alinizará la operación, bueno, mi stop aquí, debería estar en el precio de entrada, que era en 38,49, ya lo he superado, ¿vale? pero el SPY, ya como está, está ahí, voy a aguantar la posición un poquito más, a ver si, volviera a bajar, porque si volviera a bajar, podría ir a buscar el 38, y como le he sacado ya 48 dólares, está bastante bien, voy a esperar un poco, y si no, voy a situar mi stop en menos 10 dólares, más o menos, vamos a ver, vamos a darle unos segundos más, a ver si somos capaces de aguantar la operación, hasta que rompa 38, hasta que rompa 38, vamos a ver, mira el SPY, hasta ahí, está muy bien, sigue bajando, tiene una configuración bajista, clara, para afuera, ya, bueno, fuera no, me ha esperado un poco más, unos 4 dólares, me ha pasado ya la precio de entrada, está dudando, yo creo que está dudando por el SPY, en el momento que el SPY, de algún pequeño movimiento, a la baja, yo creo que, hace, HC, nos va a dar la alegría del día, mirad, está bajando un poco, yo creo que, necesita un pequeño empujón del SPY, un pequeño empujón, que no va a recibir, vale, bueno, estoy comentando la acción, esto pasa un partido de fútbol, pero, creo que me voy a salir, porque, es posible que la acción se venga arriba, le haga un pullback aquí, y me saque, lo que he ganado, vale, es verdad que estoy con un lote de 200 solo, venga, tía, venga, te quedan 20 segundos, voy a aguantar un poco más, no quiero cerrarla, porque, seguramente la cerraré, y se irá para abajo, vale, y rompe el 38, pero, tampoco la queremos tener mucho, pues estoy contento con, con esta operación, y, y no quiero que el pullback me mate, vale, que es lo que suele pasar, y me haga perder, lo ganado en esta operación, vamos, chica, venga, vamos, vamos, un poquito más, vamos, también puede ser que se quede enrangada ya, que no vaya buscando los mínimos, el mínimo del día lo tiene en 3821, tendría que romper ese mínimo, e ir a buscar el 38, el breakdown al 38, vale, pero bueno, yo estoy tranquilo, porque la operación es positiva para mí, y bueno, me queda solo esperar, esperar la oportunidad, tener un poco de paciencia, y tener mucho cuidado, con el posible pullback que puedo hacer, con el posible pullback que puedo hacer, por eso estoy preparado, vale, estoy preparado, quiero que la acción, vamos, vamos un poco más, el spy, ahora mismo está pasando el spy, el spy está corrigiendo un poco, está subiendo, esta está bajando, ahí está, vamos, rompe 38, venga, mirad que configuración, esta imagen me encanta, dentro, muy bien, perfecto, bueno, perfecto, y creo que, esta nueva vela, la puede hacer, dudar, ha hecho un nuevo mínimo, si no rompe con fuerza ahora, en los próximos segundos, en esta vela me voy a ir, no quiero perder esos 45 dólares, que me quedan por realizar, y quiero cerrar la operación, muy bien, va a romper, si es que va a romper 38, está claro que lo va a romper, a ver si ha aparecido por aquí, algún paquete interesante, que confirmar un poco lo que yo estoy, perfecto, ya está, ya está, va a romper 38, voy a seguir grabando, yo me saldría ya, vale, pero voy a seguir, ha tocado 38 ya, que es el nuevo mínimo, como veis aquí de la sesión, muy bien, vale, vamos, vamos, voy a esperar un poco más, no hay ningún lote interesante, no estoy imprimiendo, no hay ninguna orden iceberg, aquí, bueno, es posible que haga un pullback, voy a estar muy atento, al pullback, me podría sacar 100 posiciones, 100 acciones, acaba de romper 38, pero lo ha roto con muy poca fuerza, ha llegado al 37,95, tendría que haberlo roto con mucha más fuerza, no es 37,96, el mínimo lo ha hecho en 95, como veis aquí, vale, está haciendo mínimo de la sesión ahora mismo, y bueno, estoy en 106 dólares, todo esto también, el spike quizá aquí sí le haya ayudado un poquito, vale, voy a esperar un poco más, vamos, un poco más, lo que voy a hacer va a ser, voy a seguir grabando, pero me voy a sacar un parcial de 100, 81, que bien, vamos, me saco un parcial de 100, bien, bueno, me he sacado otro parcial de 100, estoy bastante tranquilo, ahora mismo, me he sacado a la operación, 106 dólares, vale, y sin realizar 63, voy a dejar correr un lote de 100 acciones, vamos bastante bien, como te digo, ahora mismo estoy contento y tranquilo, no tengo por qué cerrar la operación, voy a esperar un poco más, hasta donde ella quiera, me voy a poner un stop mental, en 38 de 20 céntimos quizás, me lo puedo poner en 38, vale, no está mal, aguantar ese stop, estar ahí con ese stop, no está nada mal, yo creo que no lo podemos permitir, pero, también creo que en el momento que la acción, que es lo que está pasando ahora, haga, o demuestre más mínimo síntoma, de recuperación, voy a cerrar la operación y listo, vamos a ver, de 9, vale, no voy a dar lugar a, no voy a dar lugar a llegar al 38, vale, la verdad es que, para mí ha sido una operación muy bonita, me ha permitido ver el quiebre del 38, vale, bueno, fijad lo que acaba de hacer, buah, qué barbaridad, vale, bueno, ahora sí que estoy mucho más contento, porque mirad lo que ha hecho, estoy contentísimo, he hecho un split de 20 céntimos, he hecho una vela de, pues casi un dólar, una barbaridad, vale, entonces, bueno, yo ahora mismo me siento afortunado, sinceramente, he salido perfecto, ha sido una operación de libro, la que acabo de hacer, y bueno, he terminado el día con, aproximadamente, unos 300, 400 dólares, unos 383 dólares, estoy contento, muy bien, fijaos, esto ya es una locura, lo que acaba de hacer, paso, paso del tema, Netflix, está ahí, es la espina de hoy, he hecho tres operaciones, dos positivas, y bueno, esta de IPGP, ha sido un poco locura, pues el split abierto, pero bueno, contento, y muy bien, la verdad es que muy bien chicos, bueno, no voy a seguir grabando, porque como os digo, no estoy cómodo, la verdad, y la conexión de datos que tengo, estoy conectado a un servidor remoto, y tal, y bueno, tengo una conexión de datos un poco, deficiente, entonces el vídeo luego se me va a ir a, no quiero hacer un vídeo demasiado largo, para no tardar demasiado en subirlo, vale, espero que os haya gustado, la verdad es que estoy contento, ha sido un buen día, y con 383 dólares en positivo, tres operaciones, tres acciones operadas, dos positivas, y una negativa, Netflix, controlando muy bien el riesgo, espero que os haya gustado chicos, hasta luego,